Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video como hace mucho no hacía y es de hacerle un unboxing sorpresa. Hace un tiempecito que no hacía estos videos y aquí tengo tres paquetes que me gustaría compartirlo con ustedes. Yo no sé qué tengo aquí dentro de estos paquetes, por eso yo hago un unboxing sorpresa y para los que me preguntan dónde yo compro estos productos, les voy a enseñar la aplicación que yo utilizo para comprarlo. Se llama Wish. Déjeme buscar la que está por aquí. Donde yo compro todos estos productos por China. ¿Dónde está la aplicación? Les voy a enseñar la aplicación donde yo compro todos estos productos. Bastante barato. Como ven, esta es la aplicación en sí. Aquí ustedes pueden buscar lo que sea. No sé en cuántos países está disponible, pero aquí en Estados Unidos yo compro muchas cosas por esa aplicación. Así que vamos con el unboxing. Lo primero que vamos a destapar es este paquete que es el más pequeño. Vamos a ver qué hay dentro. Es esto. Vamos a ver. Verlo por aquí arriba. Y me parece que es una cartera. Oh, wow. ¿Cómo se abre esto? Oh, oh. No sé ni cómo se abre esto. O por aquí es que nosotros entramos la tarjeta y el dinero. Como pueden ver aquí lo entramos. Y con este clic que tiene aquí debajo lo podemos aguantar. Y aquí podemos poner dinero. Oh, wow. Yo no me acordaba que había comprado esto. Así que vamos a seguir. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a seguir con el siguiente paquete. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Y esto es un protector de pantalla. Yo no recuerdo haber comprado esto. De verdad que no. Vamos a abrirlo por aquí. Debería tener un cuchillo aquí. Vamos a quitarle este plastiquito. Para ver de qué se trata. Ok. Esto es un protector de pantalla negro. Como pueden ver. Como este que yo tengo aquí. Parece que ellos me mandaron dos. Porque yo no recuerdo haber comprado este. Miren, es igual que el rojo. Pero este es en negro. Vamos a ponerlo al lado. Vamos a entrarlo en su estuche para que no se dañe. Y vamos a abrir el último paquete. Vamos a ver qué es esto. Y me parece que esto es un cover. Sí, es un cover. Para el iPhone 7 Plus. Mirenlo aquí. Vamos a abrirlo rápido. Un cover para el iPhone 7 Plus. Mirenlo ahí. Es como color mármol. Pero color marrón. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Era solamente para compartir estos productos con ustedes. Como les dije. Yo uso esta aplicación para comprar cosas por internet desde China. Esta aplicación se llama Witch. Y la pueden descargar totalmente gratis en la App Store. Así que esto fue todo por este video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y también pertenezca a la maravillosa familia de Castro iOS. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos porque es muy importante. Y también visita nuestra página de Lucerna Tech que te la voy a dejar aquí debajo en la descripción de este video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. Chao.